Tan solo de los piojos Apuras el vaso, vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta Y puedo escuchar tu llamada Voy tan solo Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca Tan dulce como un blus amargo Tu vaso rueda al piso lento Cae al piso lento y muere en mil pedazos No quiero dejar que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan Habrá sido el destino Ese vaso de vino Que dijiste Voy tan solo Bravo Bueno, Picante, ya sabemos que cuando te retires Podés hacer unos buenos mangos cantando, eh Me voy a cagar de hambre Menos que joder Te voy a cagar de hambre No quiero ser un buen t concepto Es un buen trento y me voy a cagar de hambre